Es el último de los candidatos en haber publicado su declaración. Vamos a ver entonces cómo están los recursos personales de los candidatos. El candidato con mayor patrimonio líquido es Germán Vargas Lleras con 2.695 millones de pesos, seguido de Sergio Fajardo con 2.205 millones de pesos, Humberto de la Calle con 1.745 millones de pesos, Iván Duque con 1.143 millones y Gustavo Petro con 475 millones de pesos. En cuanto a sus ingresos de la vigencia de 2017, el que más ganó fue Humberto de la Calle con 1.130 millones de pesos, luego Sergio Fajardo con 1.099 millones, Iván Duque con 436 millones, Germán Vargas Lleras con 291 millones y de último Gustavo Petro con 87 millones de pesos. Petro es el más endeudado con 768 millones de pesos, seguido de Iván Duque por 56 millones, Humberto de la Calle con 20 millones, Sergio Fajardo con 1 millón y Germán Vargas Lleras con menos de 1 millón de pesos.